Hola amigos, soy Andrés Friero, representante a la Cámara por votar del Centro Democrático y quiero pedirles que no se dejen engañar. He estado circulando en redes sociales y en las cadenas de WhatsApp una foto con los 21 integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dando a entender que todos ellos, incluyéndome, van a votar afirmativamente la propuesta de reforma a la salud de Carolina Cocha. Y nada más alejado de la realidad. En mi caso, he sido uno de los principales críticos de la ministra. He criticado la manera en que ha manejado el tema de los medicamentos, que no han llegado en este momento las vacunas bivalentes contra el COVID-19 y un larguísimo etcétera. Y adicionalmente, porque sé que esta reforma representa un peligro para la salud de los colombianos, voy a votar negativamente el texto de la ministra. Preocupada, no, yo creo que no solamente es ahora, sino todos los temas de movilidad en Bogotá. Pero claramente el metro es una obra vital para la ciudad, es una obra que ya está contratada y que por los egos del presidente y de la alcaldesa hoy están en juego. ¿Qué es lo que está preocupando con el metro hoy en la ciudad? Primero, que ya hay estudios de abogados, firmas reconocidas en el país, que ya le dijeron a la alcaldesa que la modificación del metro no es posible. Jurídicamente no es posible, porque sería modificar el objeto de un contrato. Y en la contratación no se puede dar este tipo de modificaciones. Y esto lo llevó la señora alcaldesa a esa mesa técnica que se inventó con el presidente de la República. Hacemos así, ustedes recuerdan que hace como unos dos o tres meses se contrató también otra firma de abogados por parte del gobierno nacional y también desarrolló el mismo resultado, que no se podía modificar el proyecto. Pero no ha bastado con eso y ahora el consorcio chino dice que no tiene los estudios de ingeniería de talle, que se requieren, que tiene que entregar y precisamente el plazo de entrega era el día de ayer. Entonces, es muy difícil que la obra continúe con todos estos problemas. Imagínese usted, doctor Londoño, si el gobierno chino no pudo, con un estudio de ingeniería de talle, ¿cómo sería modificar el proyecto? ¿Cómo sería volver a hacer nuevamente estudios de factibilidad, nuevamente estudios de suelos, nuevamente todo el recorrido que se necesita para poder subterranizar este proyecto? Yo creo que Bogotá, aparte que podría incluir más o menos casi 5 o 8 billones de pesos, otra sería un retraso de más de 10 años. Entonces, esperamos que la alcaldesa realmente en este momento, pues ya no le queda nada, ya le quedan seis meses prácticamente, realmente darle por el gobierno nacional y destraben este proyecto, que lo necesita la ciudad, es que para nadie es un secreto, que Bogotá es una ciudad indivible, que dura más de tres, cuatro horas cualquier ciudadano en un trancón, y además, pues que yo creo que ya en pleno siglo XXI, Bogotá merece una obra de infraestructura realmente importante, como es la primera línea del metro. Y que el gobierno nacional entienda que quien modifica esto, pues sería un golpe a las finanzas del país, y también un golpe para Bogotá, que lo apoyó masivamente en las urnas. Esperemos que la alcaldesa, así como es de brava, para pelear con todo el mundo, y para ser grosera, y para decir que se hace y no se hace, pero esperemos que salga a defender la primera línea del metro, y que ya Bogotá deje de ser la ciudad de las polizontas. Es que eso también hay que decirlo. Tenemos más de 500 frentes de obra, Bogotá está hecho un caos, la inseguridad, la falta de gerencia en las vías, imagínense usted ahora entonces lo que ya se compró, los precios que ya se adquirieron para la primera línea del metro, parar esta obra y esperar cuánto tiempo para que las cosas pasen. Me parece que es una irresponsabilidad del gobierno nacional, y sobre todo creo que aquí necesitamos que la alcaldesa realmente entienda que debe gerenciar la ciudad, y que tiene que decirle a Gustavo Pedro, que por favor nos deje continuar esa obra que ya está contratada, que está avanzando y sobre todo que ya tiene los recursos.